La criatura, bebé Tómame, despacio, atrápame Haz lo que quieras conmigo Llévame a lo prohibido Acércate, quiero sentir tu cuerpo Hacer lo mío Y hacerte ver todo, todo Con tu figura que te atrapa, atrapa Con esa curva que me mata, mata Con la mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan, oh Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esa curva que me mata, mata Con la mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan, oh Báilame, yeah Y en esa boca, bebé Con ese cuerpo, arrótame Con tus manos, siénteme Báilame, yeah Y con tu besito, móvame